Hola, muy buenas a todos, soy MagiMan y estamos aquí Nuevo vídeo de Ark, nueva aventura, bienvenidos Una vez más a mi canal chicos y aquí estamos con este Señor nadando, madre mía Hoy chicos tenemos una nueva actualización Y es una actualización muy tocha que la verdad Es que me ha gustado muchísimo lo que he leído, lo que he visto Por encima, o sea, todavía no lo sé Al 100% todo lo que hacen y la actualización Consigo todo lo que trae, pero La verdad es que tiene bastantes cositas nuevas Y mola muchísimo, la nueva actualización Se llama Primitive Plus y podríamos hacer Una serie nueva en la que, no sé si conoceréis Chicos, Arma 3 Pop Life Pues han querido sacar una actualización en la que Podríamos hacer más o menos lo mismo Podríamos ir roleando y cada uno pues tiene que hacer Su función, tiene que desempeñar su función Para así cada uno hacer, pues Conseguir sus objetivos, ¿no? Podríamos hacer una serie nueva chicos, siempre y cuando Vea que este vídeo es muy apoyado y que Apoyáis la iniciativa y también Deciros chicos de que si no estás suscrito al canal, te recomiendo De que te suscribas para no perderte ningún vídeo Ya que este vídeo es Simplemente informativo de Ark Enseñando pues las nuevas actualizaciones Lo que trae consigo y demás Que lo tenemos todo exactamente aquí Bueno, aprendido no lo tengo ni nada todavía Porque hay muchísimas cosas Y no sé si me dará para enseñarlo todo Básicamente voy a hacer un vídeo informativo Enseñando todas las nuevas cosas que trae O sea, voy a ir abajo del todo Y tenemos Oil Tank Un tanque de oil Tenemos una hacha vikinga Eh, 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 que me matan, me matan, que me matan Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Me persigue un Velociraptor Pero lo curioso es que el Velociraptor Corre más lento que yo Yo corro más rápido, ¿sabes? Vale, estoy en North Zone 2 Vamos a ver si me dejan en paz Enseñar el mod Madre mía, no para de perseguirme el Velociraptor ¿Sabes? O sea, no sé si lo sabéis Pero en este servidor ahora mismo Pues no me pueden matar básicamente Porque estoy en modo En modo no me pueden matar Porque quiero enseñar los mods O sea, la nueva actualización Maldita sea Entonces, eh, quiero enseñar las cositas Que tenemos por aquí El, el tanque de oil Tenemos por aquí una hacha vikinga Tenemos por aquí esto Que no sé exactamente qué es Bueno, esto supongo que es para Para hacer viento o para el trigo No tengo ni idea todavía Esto es una barca O sea, hay muchísimas cosas Tintuberry Eh, tomates Hay un montón de cosas muy, muy chulas Ahora que, ahora que me persigue tío O sea Hay por aquí abajo Vale, no me atacan No, perfecto Hay un montón de cosas Como ya he dicho chicos Y molan un montón O sea Mirad, hay un montón de Esto es para hacer frutas O para hacer un No sé Para hacer esto, ¿sabes? Hay también por aquí Un montón Pero un montón Un montón de cosas Para hacer Para hacer de todo Podríamos Hasta incluso cada uno Pues como ya digo Hacer su, su propio Su propia casa Y que cada uno tenga pues Su función y demás No creo que sea En plan Raideando Ni trolleando Ni nada de eso Aunque siempre caerá Alguna vacileata O algún troll, ¿no? Y la verdad Mirad todas las cosas que hay Y sinceramente Hay un machete aquí Hay también No sé si lo he leído Por aquí antes Eh Mira, para guardar la madera Exactamente la madera También tenemos por aquí Para guardar No sé Es que hay un montón de cosas Por aquí Que no tengo ni siquiera No tengo ni idea Hay un montón de cosas Que no tengo aprendidas Sinceramente la verdad O sea No sé exactamente Qué es Y qué Se desarrolla Para qué es cada cosa Pero la verdad es que Hay cosas muy, muy chulas Mirad Un cigarrillo Hay un maldito cigarrillo Se puede comerciar Hasta incluso puede ser Un traficante En Ark Puedes ir Traficando con cosas O sea Hay cosas muy, muy chulas Que ya os digo chicos Que podría molar muchísimo Hacer una nueva serie Ahora me están atacando otra vez Me cago en todo tío Otra vez el maldito Brociraptor ¿Sabes? Me quiere dejar en paz A ver si me deja tranquilo Y puedo enseñar el mod O sea La actualización Perdón No es lo mismo la actualización Que un mod Y A ver Me voy a poner aquí Si me subo aquí Supongo que aquí ya Me dejará tranquilo No Me he quedado pillado hasta yo ¿Sabes? Me cago en todo Vamos 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 Uno de paja Tres de paja Cuatro de paja Cinco Vamos A ver si se me acaba la paja ya Vale a ver Voy a seguir mirando aquí Si me atacan Pues que le den ¿Sabes? No me pueden matar de todas formas Pero para que no me molesten Hay un montón de cosas Pero sobre todo Primitivo O sea No hay nada así tocho Como una pedaza de escopeta No Todo es cuerpo a cuerpo Si en un caso pues Hay una pistolita Y creo que no hay muchas cosas más Una tabla para cocinar O sea Hay un montón de cosas Como ya digo Esto creo que es una flecha Por si acaso te quieres hacer Pues un comercio Para vender comida O por si quieres comerciar con Armas O si quieres comerciar con Yo que sé Con estructuras Pues te puedes hacer un cartel luminoso Con un montón O sea Un montón de carteles Te puedes poner Para vender Pues lo que quieras Lo que te dé la gana Como está haciendo Hay un montón de cosas Que según dice el mod Porque lo tengo aquí apuntado Según dice el mod Dice Los jugadores tendrán que especializarse En papeles específicos Y trabajar juntos Para completar sus objetivos Los cazadores Agricultores Cocineros Y constructores pueden unirse Para crear una sociedad Donde la diplomacia Y el funcionamiento Incluso la economía Economía O sea Creo que también hay dinero Puedes comerciar con cosas Puede importar En Primitive Plus Usted no solo puedes hacer frente A las limitaciones De la sociedad humana Pero puedes liberar Su potencial O sea Hay un montón de cosas Como ya digo Es de ir roleando No me puedo mover de aquí Me cago en todo A ver si se cae esto Ahora Y pues ya digo chicos Simplemente pues Quería hacer un pequeño vídeo Enseñando todas las cositas Que tenemos nuevas Que ya lo iré enseñando Poquito a poquito Si veo que este vídeo os gusta Y si queréis una nueva serie En el que pues eso Me convierto pues en un cocinero O me convierto en Un agricultor O yo que se Me convierto en algo Que realmente Como ya digo chicos Pues puede molar esto Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Simplemente pues eso Quería enseñaros Esta nueva actualización Que ha salido disponible Hago este vídeo básicamente Para informaros sobre Que hay una nueva actualización Y también pues tenemos Es que hay un montón de cosas Madre mía chaval O sea Hay bastantes cosas Como por ejemplo También por supuesto Nuevas estructuras Que ya digo chicos Hay un montón de cosas Y ya iremos aprendiéndolas Poco a poco Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Si queréis una nueva serie Pues ya sabéis Apoyad este vídeo Con un pedazo de like Si veo muchísimos likes Y mucho apoyo En este vídeo Pues mañana mismo Mañana mismo Os prometo que empezaremos Una nueva serie En el que me meteré En un servidor público Y me meteré ahí Con gente random En español por supuesto A ver si hay gente maja Y colabora Y pues eso Rolear sobre todo Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favoritos No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte